¿Y qué te ha traído a Inglaterra, jovencito? Mi hermana ha tenido un niño. ¡Oh, vaya! Felicidades, eres tío. ¿Tienes más hermanos? ¿Qué pasa? Da igual. Díselo. Vamos. Tres. O son cuatro. Tengo cuatro, ¿no? No viven conmigo. Tienen otras madres. Y ninguna pertenece a la familia real sueca. Ya, yo no respaldaba esa teoría peculiar. La exposición ya está organizada. Ah, qué bien. Sí. ¿Terviosa? Un poco. Seguro que sí. Lo ha contado, pero soy un admirador de tu trabajo. Guay. Se inaugura el martes. Estáis invitados. Tú también. Y bueno, no sería exagerado decir que soy una especie de experto mundial. ¿Un experto mundial? He leído tu reseña, así. Vale. Vaya. ¿Puedes decirme en qué me he equivocado? ¿Por dónde empiezo? ¡¿En qué me he equivocado? Gracias.